bienvenidos a este nuevo capítulo aquí en el mundo nos vigila importante los dos programas ya que tuvimos porque fueron bastante interesantes pero a la vez polémicos habíamos cerrado concluido lo que era el tema de la masonería con presencia justamente del gran maestro de la gran logia simbólica del paraguay porque yo decía polémico porque justamente tenía declaraciones con respecto a la iglesia católica y en este caso los masones se preguntaban sobre las cosas que no muestran o las cosas de las que no hablan pero porque decía que también tiene toda la idoneidad para hablar desde ese lado también me hacía referencia a lo que tiene que ver con el sector político y le digo ahí a la gente al otro lado de su casa creo que bien saben de quién estoy hablando porque el monseñor tiene una fuerte presencia también en el sector político porque sus declaraciones siempre en sus homilías y demás y por el apoyo social que él siempre dio al pueblo paraguayo así que tenemos una conexión en directo con él desde su casa estamos bastante contentos de que nos haya recibido así que muy pero muy buenas noches señor monseñor mario melano medina cómo está muy buena noche muy bien gracias por visitarme y por estar acá para hablar y conversar con mucho gusto ya decía yo y para entrar un poco en sus inicios que siempre es importante recordarle sobre todo que tenemos ya una vasta población joven siempre fue usted un representante y la voz de la la voz social del pueblo de los que de repente no podían llegar hasta los gobernantes e incluso no tuvo ningún problema en ser hasta perseguido en la década de la dictadura por los estronistas y demás y eso no le hizo bajar nunca los brazos monseñor no absolutamente porque es por convicción una convicción de principio defender los derechos humanos defender a la persona no era porque estaba en contra de strózner o de los que yo estaba en contra yo estuve y muchísima gente en contra de este sistema de opresión de dictadura en donde nadie podía disentir y el que disentía ya era comunista y hoy día el que disiente es terrorista de modo que nunca bajé la guardia sin seguir luchando porque había también otro obispo en la iglesia católica que luchaban monseñor rolón monseñor breisevici monseñor benítez y en fin todo estaba en esa línea de luchar contra una este dictadura tan cruel como lo fue el el de presidente strózner así estamos siempre yo estoy siempre dispuesto a seguir luchando dando a la gente pautas y sobre todo testimonios de que me preocupan las cosas todos los que conciernen todas las cosas que conciernen a la persona humana no es no son ajenas a la iglesia las cosas que ayudan están dentro de la situación de cada persona de cada sociedad interesa a la iglesia porque la iglesia está para luchar por el bien común por la facilidad de las personas temporal y hay que aclarar siempre también la situación la vida eterna la eternidad estamos en dos planos en el plano humano temporal y en el plano espiritual eterno la otra vida que la iglesia y los cristianos no solamente la iglesia católica sino otras iglesias cristianas promueven y ayuda a la gente a alcanzar esa prosperidad y en la tierra lo que se puede hacer no podemos sino luchar contra los yugos injustos contra los y vamos a decir todo lo que oprime al hombre injustamente los yugos injustos y en ese sentido me parece importante que otras organizaciones y es por ejemplo humanista bueno luchar por la felicidad del hombre que en este contexto no sé si están los la masonería o no ellos proclaman la fraternidad y esto es muy bueno pero estamos no estamos de acuerdo con muchas cosas de la masonería por ejemplo que ellos no reconocen el ser trascendente es el ser el más allá no reconocen a dios a jesucristo como dios cuando nosotros miramos un poco el nuevo testamento pero también así miramos el viejo testamento ya sea desde un lado histórico con la cantidad de historias que traen muy interesantes pero también desde un lado teológico no encuentro o usted me ayudará algún momento donde dice que había hermandades secretas dentro de la iglesia católica excluyendo algunos y se reunían y nadie podía saber lo que sucedían aquí lo que sí es secreto claramente es cuando hacen por ejemplo las votaciones desde el vaticano para elegir un nuevo papa pero el dios que está predicando usted y el dios mismo que está expresado creo que en la biblia habla de un dios de justamente inclusión donde todos saben todo donde la información es dada a todos porque justamente jesucristo al venir era lo que quería no hay entonces ahí tampoco una correlación entre esta sociedad a tu hermandad secreta que ellos tienen no le parece no porque los secretos es el procedimiento los votos los votos son un secreto para cualquier elección es la elección de abismo de la conferencia pico pala la voto es los votos hacemos por secreto es decir secreto en qué sentido en el sentido que están en reuniones y no sabemos lo que pasa no yo expreso no se sabe después del resultado yo expreso mi voluntad yo expreso mi pensamiento y deposito eso eso es lo que hace la elección del papa los cardenales después el procedimiento es secreto pero después de saber resultado no se esconde nada y eso también pasa en la iglesia muchas y pasa en la sociedad civil acaso hay no hay este el secreto el voto de cada uno el voto político pero después el resultado se sabe eso se divulga y todo el mundo lo sabe puntualmente a las declaraciones que él dio él habla de que un poco la iglesia católica está preocupada por lo que ellos hacen o no dentro de sus tenidas que son las reuniones que realizan pero por ejemplo no se fijan en grupos como yo esta que son peligrosos decía él y así también el opus de qué pensamiento o qué postura tiene en la iglesia católica con respecto a su esta y al opus de y bueno son viembros de la iglesia son grupos que se encuentran para profundizar la fe cristiana y vivirla cada uno a su manera pero no hay secretismo hay cada uno tiene su método la iglesia sabe muy lo que él se está lo que es este opus de y lo que y otras y otras estas agrupaciones que se unen para que juntos puedan progresar en la fe y sobre todo del testimonio la vida cristiana y cada uno tiene su manera de expresar su su vida pero la fe es la misma cosa la profundización de la fe nadie se separa de jesucristo absolutamente y la iglesia católica está fundamentada en jesús y se dice por eso que cristo es la cabeza y nosotros los miembros son su cuerpo y esa cabeza cristo nos vino a decir todo lo que dios tiene pensado sobre la humanidad es el dios que quiere salvar a todo y está dispuesto para salvar a todo pero que haya movimientos diversos movimientos en la iglesia eso no significa secretismo cada sabemos muy bien lo que es yo no soy del chesta ni soy de los budes no sé porque comparto con ellos yo voy a a sus reuniones oa sus celebraciones y ya sabemos que está proclamando la misma cosa con método a lo mejor diferente pero no absolutamente no hay secretismo incluso no hay secretivo con los cristianos de otra de 8 de otras agrupaciones como los evangélicos proclaman la misma cosa a lo mejor no está de acuerdo con algunas estructura de la iglesia católica pero vamos todo proclamando a jesús y por eso se habla desde el concilio y vaticano fundamentalmente del ecumenismo la unidad de la iglesia porque porque los ortodoxos porque si todos proclamamos a jesús porque tenemos que estar muy fanáticos de la estructura y eso se va aclarando y ha este progresado muchísimo el ecumenismo la unidad de la iglesia en un momento dado cuando hablábamos de esto también el gran maestro el señor fiscal edgar sánchez decía los pederastas los casos que como que ustedes hacen caso omiso yo quiero ir a un caso en particular por ahí usted lo conoce es el caso del obispo carlos urritigoiti exactamente creo que es argentino él precisamente estaba en la lista de 300 sacerdotes que eran justamente tenían casos por abuso contra niños y esto había sido en pensilvania eeuu él fue retirado de la iglesia allá en pensilvania en eeuu y fue enviado curiosamente aquí a paraguay en ciudad del este más precisamente empezó a a oficiar misas y fue cuando la prensa dado cuenta de esto empezó a sacar también al mismo tiempo notas e informes y él también de manera sigilosa lo retiraron trajeron otro obispo y él fue retirado dice a argentina donde ya no practica aquí mucho lo que llamaba es la atención que la prensa incluso a veces color decía cura depravado sexual oficia misas en ciudad del este el año creo que era por el 2017 y si no estoy seguro 2018 aquí esta situación de repente preocupada y uno mira desde afuera y dice todo pareciera que se hizo de forma sigilosa se lo saca de eeuu y se lo lleva a un país un poco más escondido como puede ser paraguay y en todo caso incluso ciudad del este que no es todavía la capital y de ahí al sacarse a la luz el caso de que él estaba en esta lista de 300 sacerdotes se lo manda de vuelta argentina la iglesia qué postura tiene y mucho también recordando la carta en el 2018 del papa francisco en navidad donde pide disculpas al pueblo cristiano pero así también creo que al mundo un excelente tengo que decir también aparte papa francisco diciendo que es cierto que había casos pero que de repente él promete que se actúe mucho más rápido no de esta forma tan sigilosa que antes tal vez incluso con benedicto y otros papas se hacía usted cree que aquí la postura de la iglesia católica paraguaya ante los abusos de menores por fila y por parte de los sacerdotes ustedes lo manejan de forma sigilosa o se ponen en una postura de tienen que salir a la sociedad a responder por sus actos bueno yo no tengo experiencia personal pero la iglesia en la medida que sepa no puede callarlo porque tenemos un protocolo en el que el obispo que sabe que es un sacerdote suyo está con eso tiene que denunciar inclusive en el en el foro civil a la fiscalía donde sea aparte de apartarlo y darle la oportunidad a ver si se puede este mejorar se puede arrepentir se puede dejar de eso y si no deja naturalmente es tiene que dejar de ser pastor de predicar y de vivir como pastor como cualquier otro cristiano con su defecto ahora bien si vamos a ir por los defectos vamos a encontrar muchos defectos en la iglesia la iglesia humana las iglesias humanas y también divina porque está el espíritu santo pero hay muchísimos errores y hay faltas pecado que comete también la iglesia y eso el papa al menos este papa sobre todo está combatiendo abrazo partido no se puede decir y él nos obliga a todos los obispos a no callar nada tenemos que llamarlo y tenemos que si el individuo el sacerdote perdón no mejora no puede recuperarse reivindicarse dejar su su pecado entonces hay que decir ha habido persona perjudicada como en este caso los menores tiene que tenemos que tenemos que denunciarlo incluso a nivel civil y ni que decir el castigo a nivel canónico o sea eclesial se maneja por el bien de la persona a veces no se divulga muy rápidamente pero no es que si yo yo no tengo experiencia como obispo pero si yo tuviera una persona que está en ese problema tengo que actuar no puedo dejar callarme y decir o cambiarle nomás el lugar se suele hacer eso es cierto pero son los defectos del porque la iglesia también es humana pero vale más lo que es una iglesia divina jesús es la cabeza del espíritu santo nos anima y vamos adelante a pesar de todos esos problemas hay muchos otros problemas muchos tipos de problemas pero ese es el más este en los últimos tiempos digamos el problema más candente que tenemos que desde luego tratar de solucionar si se puede o buscar tampoco a la persona se la puede tirar ahí vete vos no hay que ayudarle a llevar una vida dentro de su defecto de su porque a veces parece que es una cosa innata eso de no poder vivir el celibato que es una de las cosas que nos obliga a nosotros los pastores de la iglesia católica sobre nuestra iglesia católica sacerdote y obispos yendo un poco por esa rama pienso en el ex monseñor obviamente anterior presidente fernando lugo usted fue una de las personas que que fue casi como un maestro también para él creo que mostró que la el paraguay buscaba un cambio cuando él sale presidente pero después con los constantes casos quedaban de posibles personas y mujeres que desean estar con él y primero la negación de él ante un hijo que después tuvo que aceptar después tal vez otros tantos e incluso de una menor de edad cuál fue primero la sensación si puede decírmelo desde adentro de la iglesia católica paraguaya pero segundo de parte de usted porque sé también que fueron unas personas que estaban en la lucha justamente con todo esto del pp y en el norte por la estabilidad social y los derechos sociales que tiene la gente del norte cómo se sintió usted con todos estos casos que después como le recordaba el mismo lo negó y después fue la justicia y no le llegó no le llevó a otra cosa que admitir sí es mi hijo cómo se sintió y bueno yo me sentí defraudado lamentablemente porque eso se supo después de salir si supiéramos que mientras estaba en el ejercicio de su función episcopal bueno le llamaríamos y le diríamos una serie de le impondríamos una condición pero ya se supo después y eso significa la incoherencia del cristiano y hasta del obispo porque no hay incoherencia hay que reconocer duele mucho pero hay que decir que no todos son así pero que hay sacerdotes y que hay obispos y eso todos los días estamos viendo y mucho más por ejemplo en Inglaterra en los Estados Unidos en Europa mucho más que en América Latina pero hay y lo podemos negar duele mucho y no le condenamos a ese hermano o a esa hermana no le condenamos pero tenemos que tomar medida para que nos siga dando más de ejemplo nos siga escandalizando de eso se trata entonces la iglesia sube también eso como una obligación un deber de atender de vigilar y de acompañar a sus sacerdotes a sus obispos para que no se sientan qué sé yo solo o que sucumban ante las tentaciones porque hay muchas tentaciones en ese sentido eso sabemos y la iglesia reconoce que hubo falla que Fernando Ludo desilusionó cuando se supo nosotros no sabíamos se supo después de salir y era lástima pero él es responsable de eso pidió perdón y todo eso pero el hecho está el escándalo se ha producido y yendo un poco también a otro ya que hablábamos un poco de la iglesia y los secretos por eso es que habíamos arrancado así como decía la masonería y usted está tratando de demostrar que no hay secretos yo recuerdo en algunas declaraciones suyas y también la homilía siempre decía que la iglesia católica en sí es pobre no me refiero tanto a espíritu obviamente sino más también mirándolo desde su lado desde la acción social que usted hizo y hace constantemente ha participado en manifestaciones yo de ese lado puedo decir que admiro particularmente a usted pero hablaba de una iglesia católica pobre en cuanto por lo menos juntar los recursos para ayudar a las personas que realmente lo necesitan y a partir de ahí yo quiero hablar un poco más a nivel internacional del Vaticano más precisamente por el cual ustedes se rigen hay un informe del diario español del país muy importante y del cual también se hicieron ecos diarios como el Times como el Boston y demás y otros países que hablaba sobre la cantidad de investigadores que trataron de poner para evaluar de verdad cuánto dinero tiene el Vaticano porque el Vaticano en sí tiene hasta inversiones inmobiliarias tiene casi 2 mil billones de euros en propiedades obviamente pero así también oro que hablaban incluso según estos investigadores de lo poco que podían acceder porque es privada esta información hablaban de oro que tenía que ver por ejemplo con el fuerte Knox que es un conocido fuerte en Estados Unidos que guarda en teoría la mayor reserva de oro mundial y sin embargo que el Vaticano podría ser la segunda porque obviamente el oro también va acrecentando su valor nunca se pudo saber lo real el capital real que tiene el Vaticano si bien desde adentro hablando de vuelta otra vez de este excelente Papa el Papa Francisco que está tratando de revelar esto y mostrar los números que dicen muchos especulaban y este era un secreto o una teoría incluso conspirativa a veces de que el Vaticano tiene tanto dinero que puede curar el hambre del mundo que puede sanar el hambre del mundo incluso dos veces la hambruna del mundo ¿qué piensa usted de esto y cuál es la postura de la Iglesia Católica de vuelta aquí en Paraguay con respecto a eso? sobre todo con las necesidades con las que ustedes mismos a veces se encuentran antes que nada hay que decir que hay muchos detractores de la Iglesia porque la Iglesia tiene mucho mucha mucha riqueza pero hay este inmueble que no se puede tocar ¿cuánto cuesta una basilica de San Pedro una basilica de San Pablo y en España y en toda América Latina y cuánto cuesta todo el arte que tiene? sí tiene mucha riqueza ahora efectivamente ahora se puede saber más porque el Papa está exigiendo que se estudie y se diga justamente frente a las diatribas acusaciones a veces gratuitas que se dice que el Vaticano tiene plata me decía a mí un pastor evangélico la diócesis de de Frankfurt Alemania no de Colonia de Colonia tiene más plata que el Vaticano me decía bueno el Vaticano tiene mucha riqueza mucha plata a lo mejor tiene inversiones y hay que saber eso normalmente se cuenta pero a lo mejor no se cuenta todo a mí no me costa pero ahora tenemos la gran esperanza de que se pueda saber todo eso porque el Papa está insistiendo justamente ante esta acusación a veces muy caluniosa de que se se vea la verdad la verdad no se hará libre y hemos estado en eso ahora en Europa hay gente de la iglesia muy rica ya sé a mí mismo me escandalizaba eso cuando yo estuve por allá yo estudié en Italia teología y estuve por varios países de Europa incluido Alemania y si es cierto en cuanto a la hambruna o las necesidades del mundo ¿cuántos son los grandes ricos que hay en el mundo? ¿y se preocupan de los pobres o de las necesidades de los demás? no todos esos grandes ricos que están los Estados Unidos los que están en Europa podrían remediar en grandes si es que hay solidaridad pero ¿qué pasa? la mentalidad del rico es tiene más y quiere más y más y llega incluso a lo que en Paraguay sucede o en América Latina o en el mundo en todas partes la corrupción la corrupción para tener más tomemos como ejemplo el González Daer cuánto tenía que haber pagado de impuesto al país ese perjuicio al Estado al pueblo y no ha pagado y de eso hay muchísimo estamos de acuerdo y a veces incluso son cristianos a veces incluso son católicos dicen pero su práctica está muy lejos de la de la verdad de la del hecho está muy lejos del dicho es fácil decir pero hay que practicar y hay que demostrar y en ese sentido hay que decir que la riqueza que se tiene la riqueza yo creo que la riqueza de la iglesia católica o sea el Vaticano la riqueza moral y espiritual es mucho más que la riqueza material que la tiene pero que es superior a la riqueza moral y espiritual de su historia y de su todos sus bienes histórico culturales bueno siempre realmente es un placer hablar con un hombre con tanto conocimiento como usted yo lo escucho particularmente no pertenezco ni profeso siempre lo digo a la iglesia católica pero respeto cualquier creencia que otra persona tenga y sobre todo por eso hablaba mucho del Papa Francisco porque me gusta este Papa que creo que de verdad lleva el eslogan de Papa para todos por la manera en la que trata o está intentando a capa y espada como usted dijo de revelar más cosas y de ser una iglesia que de verdad sea inclusión y usted fue un ejemplo y sigue siéndolo aquí monseñor porque veo el esfuerzo cotidiano que también hace y creo que todo el mundo lo recuerda y se lo ovacionaron incluso de pie en una homilía en cada cupé cuando dijo palabras exactas y comparto con usted cuando hablaba de la política sobre todo los parlamentarios son parásitos ¿usted cree que todavía estamos en esos tiempos de políticos parásitos cerrando un poco ya el programa o cree que estamos aventurados a tener de verdad políticos que profesan la mayoría decir ser católicos pero sin embargo como usted bien decía de la boca para afuera todos son cristianos católicos de la boca para adentro dejan mucho que desear no solo estamos todavía en eso cada vez estamos empeorando y quiero decirle ya que esto se va a difundir la gente cuando yo opino sobre la política sobre la conducta de los políticos me dice ¿por qué no te meten en la política? colgar la sotana ¿pero acaso yo no soy ciudadano como persona humana como Mario Melanio como obispo tengo que reflexionar sobre la realidad tengo que eso yo me desde joven me acostumbré en la JOP juventud era cristiana el ver juzgar y actuar y quiero terminar diciendo y alentando a la gente buena que se haga todo el esfuerzo el pueblo y las autoridades para que salvemos Itaipú porque Itaipú se iba a vender el marzo aquel marzo pasado bueno ya hace un año y pico iban a vender nuestras autoridades presidente vicepresidente embajador y no sé relaciones exteriores si se descubrió eso y quedó ahí nadie fue castigado esas fueron esas fueron las palabras aquí del monseñor mario melano medina creo que declaraciones que nos dejaron un poco más claro justamente lo que queríamos saber con respecto a esto le agradezco por su presencia y su tiempo monseñor y espero que pronto podamos reencontrarnos en una charla como esta como para seguir clarificándole a la gente las dudas que tiene y dejarle mensajes como los suyos que al final son alentadores gracias a usted muy amable siempre a las órdenes bueno aquí estuvimos en el mundo nos vigila habíamos arrancado con el monseñor mario melano medina por lo que eran los capítulos anteriores la masonería por eso le tocábamos los temas con respecto sobre todo a shuesta al opus dei de este secretismo y hasta la peligrosidad que hablaba el fiscal el gran maestro de la gran logia simbólica del paraguay y también como habían tocado en ese momento el tema de los pederastas algo que no es menor me atreví también a hacerle esa pregunta y hablar un poco de un caso en particular que se había sucedido aquí en el país y de una forma y a su forma también nos respondió pero lo hizo porque muchas veces esto queda en el ocultismo o realmente terminamos desviando la atención o es lo que a veces se busca y no logramos saber qué pasó qué es lo que al final buscamos en este programa seguimos siempre en todas las redes sociales tanto en twitter en instagram como facebook y anda enterándote y por qué no enviándonos tus mensajes sobre qué más querés que hablemos y que sepamos en el siguiente capítulo vamos a seguir con esto de la iglesia católica vamos a entrar un poco más en estos casos de pederastas pero cuando hablamos un poco de teorías conspirativas vamos a entrar también en esto de cuánto dinero realmente tiene el vaticano y por qué con tantos años tanto periodistas como investigadores han intentado revelar este secreto aún muy guardado así que quedate conmigo el próximo domingo ya sabés es la cita aquí por las pantallas de américa de 19 y 30 a 20 horas el mundo nos vigila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!